Hola mis amores, en esta ocasión les traigo un video donde les voy a enseñar como elaborar dos zapateros en cartón. Solo vamos a utilizar cajas de cartón, silicona caliente y cinta de enmascarado. El primer modelo que les muestro es muy sencillo porque ese puede ser utilizado para meterlo debajo de la cama o para ponerlo en una parte del closet que no se vea. El segundo modelo es un poquito más elaborado pero igualmente fácil. Lo vamos a hacer de tres niveles. Supremamente sencillo, vamos a necesitar los mismos materiales que en el primero. Bueno chicas, dicho esto, manos a la obra. Bueno, para empezar tomamos una caja de cartón del tamaño que a ustedes les convenga de acuerdo al espacio donde vayan a colocar esta zapatera y le quitamos todas las tapas superiores. Con eso reforzamos el fondo. Además conseguimos otra y vamos haciéndole estas divisiones que están viendo que son unas ranuras. De esas vamos a hacer dos largas y dos cortas para introducirla de la forma en que les estoy mostrando. Adicionalmente corte una pieza del ancho de la caja para colocarla en la parte trasera de la de las divisiones. Aquí le estoy colocando cinta a desmascarar en la parte superior de las divisiones para darle un mejor acabado. Ahora voy a colocarle papel conta en la parte delantera de la caja. Recuerden siempre recortar la parte de la abertura que dejamos para agarrar la caja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicas, como se podrán dar cuenta, yo no pinté toda la caja, pero ustedes pueden forrarla con el papel de su gusto o pintarla toda del color que prefiera. ¡Suscríbete! y ahí le voy a pegar con silicona la pieza trasera a las divisiones también le colocamos silicona caliente en la parte de abajo para fijar estas divisiones a nuestra caja y así quedó nuestra caja para hacer este modelo me conseguí una caja pequeña y la partí por la mitad armé una pieza con los cuatro lados y le quité la parte superior y la otra pieza le corte la parte superior y un lateral aquí les muestro cómo va quedando luego de reforzar la usando la técnica de carta pesta si ustedes quieren conocer cómo lo hago déjenmelo saber en los comentarios aquí lo estoy colocando en la parte superior papel contra la parte superior Ahora vamos a pegar las dos piezas usando silicona caliente y reforzándolas con cinta de mascarada y aquí les muestro cómo quedaron los dos modelos de zapateos Aquí les muestro cómo voy a ir organizando los zapatos en cada una de las zapateras En este momento estoy organizando la de mi esposo que es mucho más sencilla y luego empiezo con la zapatera mía ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Chicas, la verdad que es una idea muy fácil, muy práctica y nos ayuda con el desorden de los zapatos. Así que anímense a hacerlos.